Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras. El día de hoy estamos capacitando a empleados, propietarios de establecimientos, restaurantes y panaderías. El fin de esta capacitación busca certificar el curso de manipulación para estas personas y que mejoren las condiciones, tanto del establecimiento y conozcan los requisitos y condiciones que hay que cumplir para realizar esta labor. En pro de mantener la salud de los consumidores, es decir, la población del mismo municipio y los visitantes que puedan venir al municipio de Guarnay. La importancia es que para mejorar mucho el servicio al cliente, vender un producto bien bueno, y vender un producto de calidad y tener buena experiencia a raíz de lo que nos están explicando aquí. Me parecen muy importantes porque ya que tenemos negocios, es saber cómo le vamos a administrar un buen producto a los consumidores, la buena manipulación para que no se afecten ellos y también para la buena imagen del producto. El SENA con su cobertura a nivel nacional se vincula a la Secretaría de Salud y Protección Social. Nosotros disponemos los espacios y el grupo para que ellos implementen y dicten la capacitación. Me parece de suprema importancia que cada una de las personas que están en un negocio, sea el tendero, sea el manipulador, todos tengan clarísimo todo lo que conlleva cada cosa buena o mala, que uno tenga los hábitos en el negocio. Las estrategias consisten en las visitas que llamamos IBC, Inspección, Vigilancia y Control, que se hacen a cada establecimiento. Además de esto, se han convocado los gremios para socializar el acta con la que ellos se van a evaluar. Posteriormente se realizan las visitas. También tenemos, como el día de hoy, este tipo de capacitaciones que buscan formalizar la actividad que ellos hacen, que conozcan la normatividad y que se actualicen en la misma. Además que se certifiquen como manipuladores de alimentos. Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras.